Con una histórica y millonaria inversión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conclurará este año tres de los cinco acuerdos presidenciales anunciados para Quintana Roo por el mandatario de la Nación, Enrique Peña Nieto, dentro del Programa de Inversión de Infraestructura, Transportes y Comunicaciones 2013-2018. Este día, en extensa conferencia de prensa, el delegado de la SST en la entidad Francisco Elizondo Garrido destacó que son instrucciones del Presidente de México impulsar el desarrollo de Quintana Roo a través de infraestructura vial, carreteras y vías marítimas. Quiero alternar de la reducción de las tarifas de los cabezas, de la construcción de los 300 kilómetros de camino Sacacosecha, lo que quiero comentarles, en esto ya tenemos un avance muy importante, que prácticamente hemos licitado ya más del 70% de estos caminos y con lo mismo pues llegamos a un cumplimiento del proceso ya ejecutado, por favor, hace prácticamente el 30%. Con esto yo estoy seguro que en este compromiso podrámos dar cumplimiento para ahora en los términos de este año. Al mismo tiempo, en cuanto al tema de la administración de la administración de Tulum, ya se nos sube como propósito real, para poder conseguir el tiempo y informe este compromiso, y de la misma manera de la justicia a modo que podremos cumplir este mismo año. Quedarán pendientes el tren transpeninsular y la ampliación carretera Lázaro-Cárdenas por Yuc-Tiu-Che, ambas que permitirán una mejor comunicación entre Quintana Roo y Yucatán, así como el aeropuerto de Tulum. Asimismo dijo que en breve arrancará la modernización del aeropuerto de Chetumás, donde se reacondicionará la pista de aterrizaje. En cuanto a los otros temas que hablamos ya de la modernización del aeropuerto de Chetumás, quiero comentarles que en los próximos meses, entrar en la oficina central y presentar el programa y el plan maestro de este proyecto y de este compromiso presidencial, al mismo tiempo también comentarles que habrá una inversión ya el próximo mes, de hecho ya se inició también parte de esta inversión para el viaje de voto de este aeropuerto. Y con el tema de infraestructura y de solidaridad, todavía estamos trabajando sobre este compromiso presidencial para ver cuál será el alcance del mismo proyecto, pero tenemos que cada uno de los compromisos presidenciales que en su momento el presidente de la República, la actualidad lleva a conocer, se cumplirá en el tiempo y lo ponen en este sesión. Elizondo Garrido añadió que se dará mantenimiento constante a los 910 kilómetros de carreteras federales. Destacó que para este año lograron ampliar el presupuesto de 950 millones de pesos a 1.300 millones de pesos. Gracias por ver el video.